Continúa celebrándose en el municipio de Güemes el ciclo de conferencias Mujer y Ciencia organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa dentro del programa de actividades Marzo Mujer 2017. El pasado viernes 24 tuvo lugar la charla del espacio al quirófano, imágenes hiperespectrales y sus aplicaciones a cargo de Lucana Santos Falcón, doctor en Ingeniería y Telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 2014. Actualmente lleva a cabo labores de investigación en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada dentro de la División de Diseño de Sistemas Integrados. En el transcurso de la charla que se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Güemes se realizó una introducción a las imágenes hiperespectrales y sus aplicaciones en la observación de la tierra y la medicina presentando además los principales retos técnicos que plantea su procesado. La tecnología multi e hiperespectral se aplica en medicina para la detección de cáncer mediante imagen, en el área de seguridad para futuras ciudades inteligentes y en la agricultura de precisión.